saludos soy Lili García y vengo a hablarles sobre la enfermedad arterial periférica que una condición que se presenta cuando las arterias de las piernas se estrechan reduciendo el flujo sanguíneo cuál es la causa pues principalmente la arteriosclerosis acumulación de placa grasa en las arterias siendo una enfermedad común en personas con diabetes colesterol alto presión arterial alta o sobrepeso entre sus síntomas se encuentra dolor en las piernas al caminar o hacer ejercicio que es la claudicación calambres en las piernas por la noche llagas en los pies que tardan en sanar o piel pálida o fría en los pies como la prevenimos pues adoptando un estilo de vida saludable no fumes controla la presión arterial y el colesterol hace ejercicio regularmente y come una dieta saludable para el corazón cuida tus pies y mantén la sangre fluyendo toma el control de tu salud con bhealthpr.com y síguenos en nuestras redes sociales